Expo Uruguay Sostenible, un espacio de encuentro responsable con el medio ambiente. Esto va a ocurrir el 10, el 11 y el 12 de junio allí en el Velódromo Municipal. Para eso contactamos con Federico Varaibar, asesora ambiental. Bienvenido Federico, buenos días, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá con mucha ansiedad, mucha expectativa con lo que va a ser esta expo. Bien, bueno, contanos, puntapié inicial, decíamos la primera expo sostenible. ¿Cómo viene y cómo va a ser? Completamente, sí, es la primera edición. Esperamos que sea la primera de muchas en el mes del ambiente. Sí, el 5 de junio fue el día del ambiente, del medio ambiente. Ahora, hoy es el día de los océanos. Entonces, nada mejor que junio para organizar esta expo. Va a haber 120 expositores, va a haber 120 disertantes también, más o menos, quizás algunos más. Expositores, estamos hablando de empresas, microemprendimientos, empresas grandes, organizaciones de la asociación civil. Acá, a nuestro costado, hay mucha gente ya instalándose. Va a haber un cine a pedal, para que, sobre todo los niños, porque si los adultos pedaleamos, nos cuesta mucho después mirar la película o al mismo tiempo hacer las dos cosas. Hay una UPA que está instalando la OCE también, para ver cómo funciona la potabilización. O sea, va a ser una fiesta del ambiente, en realidad. Va a haber plaza de comida, food trucks, va a haber actividades y talleres para niños y para las familias también. Así que está todo el mundo invitado a esta expo en su primera edición. Muy bien. ¿Qué es la sustentabilidad? Qué linda pregunta. ¿Sustentable o sostenible? La sustentabilidad es un término, es un concepto que abarca más que el ambiente. Tiene que ver, sobre todo, con el desarrollo social. Entonces, pone en el centro a la gente. Y para eso necesitamos, obviamente, un desarrollo económico, que implica el uso de los recursos para lograr satisfacer la necesidad de las personas, pero en el largo plazo, con lo cual no hay que comprometer la base y los recursos naturales. No sé si se entendió. Pero en el centro tiene al desarrollo social, eso es importante. ¿Y cómo estamos parados? Hablo de Uruguay país con respecto a diferentes países de la región y del mundo en general, en este sentido. Bien, bueno, eso depende de qué estemos mirando y qué indicador, a qué indicador apelemos. Pero el indicador del BID, que sacó un informe el año pasado, el 2021, estamos en el lugar 41 de 165 países que informaron. Eso creo que es en base a los objetivos de desarrollo sostenible y sus 165 metas. 165 o 167 metas. Ahí me pise el palito. Pero estamos bastante bien parados. Estamos en el cuartil superior, lo cual es bueno, pero obviamente hay muchas cosas para hacer. Y para eso, todas las políticas públicas, todo el esfuerzo que están haciendo los privados, las personas, los particulares, emprendimientos. Y para encontrarnos es que está esta expo en junio. Bueno, y contanos un poco más de las distintas actividades que se van a estar realizando justamente para ir generando, ¿no? Como decías, este efecto dominó desde la sociedad hacia lo que es también las políticas públicas. Bien, bueno, importante recalcar, como ven atrás mío, que la expo va a estar toda en carpa, con piso de madera, ¿sí? Son, además, carpas bioclimáticas, le podemos llamar, si existe el término, que tienen este alternado transparente y opaco, quiere decir que cualquier rayito de sol que entre no va a salir, y eso es lo que va a caldear, además de la energía de la gente que va a estar acá. Los temas que se van a tratar, vamos a tratar temas de calidad de agua, vamos a tratar temas de producción sostenible, que todos tienen que ver con políticas públicas, claramente, ¿no? Temas de economía circular, que estamos trabajando en una estrategia entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente, otros ministerios, Naciones Unidas, el ONUDI, el programa Page, etc. Y la idea es que todas esas cosas que están trabajando estén en las mesas de conversación, los conversatorios que vamos a estar desarrollando los tres días, desde el viernes 10 hasta el domingo 12. Va a haber un panel de ministros el viernes 10, importante, 16.30, que va a estar el Ministro de Ambiente de Uruguay, Arián Peña, va a estar el Cabandié de Argentina, va a estar la vicepresidenta del Uruguay, va a estar moderado por Carolina García, y va a haber comentarios de Naciones Unidas para que nos comenten un poco cuáles son las políticas públicas y la dificultad y oportunidad de generar políticas de desarrollo sostenible a nivel de región. Y el domingo, el broche es la entrega del Premio Nacional de Ambiente con premiación a centros educativos universitarios, premio a grandes empresas, premio a micro y pequeñas empresas, y premio a municipios. Eso es un premio de una mención. Se postularon ya estos días pasados, hubo 65 postulaciones, y ahí se da el premio a los mejores postulantes, que es la segunda edición de lo que empezó el año pasado, y la idea es todos los años repetir ese premio, con lo cual también se invita a la gente a postularse. Pero nada, de vuelta, repetir que estamos esperando mucha información, vamos a estar grabando también entrevistas con expertos para poder hacer un e-book después de la expo, y que sea un material que trascienda un poquito la expo, que esté entre las dos expo, la de este año y el año que viene, tener material adicional para que la gente lo pueda dichar, averiguar, informarse, etc. Vamos a recibir niños de escuelas el viernes, vamos a tener actividades para niños, talleres, de huerta, de compostaje, de reciclaje de papel. Como les decía, más temprano nos parece que va a ser un punto fuerte va a ser el cine a pedal. Va a haber acá a mi izquierda una muestra de movilidad eléctrica, va a haber prueba de vehículos eléctricos en el Parque Valle de autos, y en la pista acá del velódromo, no la del velódromo, pero al costado hay una pista alternativa para probar motos y bicicletas eléctricas también. Qué bueno, recién acabas de decir algo fundamental, los niños, ¿no? Que todo esto llegue a los niños, que son como esponjas y son muchas veces después los que nos enseñan las cosas que tenemos que hacer. Pero cómo ha sido y cómo es el comportamiento de las empresas, también creo que es muy importante. Se acercan, se están sumando, son de averiguar qué estamos haciendo bien, en qué podemos ayudar, en qué podemos mejorar, cómo es este tema. Hay distintas velocidades, hay empresas que son más remolonas y empresas que nos llevan puestos, hay empresas que piden más de lo que se está dando, hay empresas que piden, bueno, necesitamos criterios del Ministerio para certificación de determinadas actividades, procesos, productos, en eso estamos trabajando en desarrollar un departamento del Ministerio, hay que ver la forma que va a tener jurídicamente, pero un departamento que esté con el tema de las certificaciones de muchos procesos, desde construcción hasta la carne, la leche, las exportaciones, distintos productos de exportación. Entonces hay muchas empresas que están como ávidas de tema, lo que también las empresas y los gobiernos y las políticas públicas responden a la demanda de la gente. Entonces, cuanto más gente, hoy hablaban del tema de educación y de los niños, pero cuanto más estemos educados los uruguayos, más vamos a exigir de políticas públicas, de productos, de empresas, etcétera, y más arriba vamos a estar en ese ranking del MIR. Ya pasa con los niños, ¿no? Seguramente. Te voy a llevar por lo menos a los 10 primeros. ¿Cómo, perdón? Que ya pasa, de hecho, con los niños. Lo hablamos muchas veces acá, ¿no? Cómo en casa ellos te empujan también a tomar decisiones. Sí, sí, fundamental los niños, pero no nos olvidemos que el presente, los responsables del presente somos los adultos, ¿sí? No cargarles esa mochila a los niños de todo lo que se viene y lo que no pudimos hacer los adultos. Entonces ahí lo importante desde la parte más adulta es no solamente decir lo que hay que hacer a los niños, sino también hacerlo y empezar el cambio por uno mismo para que los niños también lo vean. Los niños aprenden de lo que ven, del ejemplo, y no tanto de lo que escuchan, ¿no? Totalmente. Fede, dos cosas. Las empresas que quieren sumarse a esto, que quieren saber, a ver en qué puedo mejorar, ¿dónde se comunican? Esto por un lado y por el otro, repetir un poquito que va a ser el 10, el 11 y el 12 allí en el velódromo, y que esté totalmente a acceso gratuito, como estamos poniendo en el gráfico. Pero contame la primera parte. Gracias. Repetime la primera porque se me recortó un poquito el audio. Y las empresas que de repente no saben qué hacer, che, quiero mejorar este tema, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Que se arrimen al Ministerio, ahí están las vías, los canales abiertos en el Ministerio, está toda la gente del Ministerio dispuesta a poder conversar y poder mejorar. De hecho, estamos todo el tiempo atendiendo distintos emprendedores, empresas, empresas que se están por instalar, empresas instaladas también, e intentando corregir el rumbo de lo que está sucediendo. Pero saben todos que las puertas del Ministerio están abiertas. Impecable. Y lo otro que decías importante es la entrada libre. Perdón. Sí. Ahí está, entrada libre, completamente gratuito. Y de vuelta, la expo va a suceder techado y con piso madera. Eso va a hacer que esté bastante lindo el clima dentro de las carpas para disfrutar de la expo. ¿El horario, Fede? Así que vengan tranquilos todos. ¿El horario? El horario arranca a las 10 de la mañana y se extiende hasta las 19 horas. Perfecto. Los tres días. Perfecto. Un horario bastante extenso como para caer en algún momento. Te agradecemos. Éxitos. Y bueno, seguramente hablaremos el próximo año con este éxito y con la segunda, en este caso. Seguramente. Los esperamos por acá. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Muy bien.